Claro, claro Junkel, sabemos que los muchachos traen mucho vuelo, nosotros somos un poco más de Arras de Luna, bueno en mi forma, en mi lucha, yo soy Arras de Luna, pero nos adaptamos bien, que es lo bueno, aquí formando la tercia de los Gangsters, desgraciadamente los terrores, ahorita estamos en stand-by como dice, pero me dieron chanza, chanza de salir y probar con esta nueva tercia, y pues más que nada recordando viejos tiempos. Hijo del forastero, vienen haciendo muy bien las cosas, este tipo de luchas son las que necesitan los Gangsters, y también no nada más aquí te estás dando a conocer, sino también en la Arena Campeones con grandes rivales. Así es, así es, ya lo vieron ayer, primero la derrota, que tuvo el hijo del imperio, ya le demostré quién es el mejor, y hoy no nos llevamos la derrota, nos llevamos la derrota, pero la gente se lleva una gran lucha, ya que aunque somos un poco más Arras de Luna, demostramos que cualquier estilo lo dominamos, y vamos a aprovechar, porque la muralla Lagunera, el día de ayer, me hizo, me hizo daño, pero saben qué, este sábado nos vamos a ver, y les tenemos una sorpresa guardadita, es lo que te iba a preguntar, qué opinas, porque ya viene una tercia de las mejores aquí en la comarca Lagunera, cómo se encuentran los Gangsters, cómo llegan después de esta derrota. Mira, yo siempre lo he dicho, las derrotas son para aprender, para formarnos cada vez como tercia, ya lo acaba de decir el ASS, ya está integrado oficialmente como nosotros, como los New Gangsters, y para la muralla Lagunera, cabrones, entiéndalo, se está el respeto, más no el miedo, y así que nos veremos la próxima semana. Estos fueron los New Gangsters. Y recuerden que los Gangsters no trabajan para nadie, ustedes trabajan para nosotros, perros, ya.